Muy buenas chicas, acabo de llegar de hacer la compra con los niños, no, eso no lo toques porque se cae la cámara A ver, vamos a poner hasta aquí Paola sigue bajando la compra y yo ya voy a enseñársela porque voy a grabarla rapidito Voy a grabarla rapidito porque nos vamos a ir a comer a casa de mi madre Y así las cosas se congelan con un plástico calor, pues no se descongela Voy a empezar con el Mercadona que tengo menos cosas Y voy a empezar por cualquier bolsita A ver, cogí dos ambientadores de estos de bambú y cada uno sale dos euros con veinte Otro mintador Espérate, también cogí dos de estos de este chai y también igual dos euros con veinte Sumo Sumito de estos de Caribe de siempre Espérate Yuli porque está... Espera, 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 voy a ponerte aquí Agárrate de la silla, agárrate de la silla Voy a ponerte por aquí Porque estás metiendo tu cabeza en medio y no se ven las cosas Pues por la mano, que entonces no me ve No, si me ve, si te ve Sumo Caribe Un uno de Ariel de con dieciocho Te lo voy dando, vale, te lo voy dando Estropajos para fregar Dayani y Paola Dos de Café Tirmal Natural Esto para mí es novedad El estropajo este jabonoso es una pasada Lo usamos para limpiar después de haber empastado y pintado la habitación de los niños Y él solo lo dejó brillante Lo usamos para el piso Azúcar blanca Tuve que comprar fregona Y este zumo, el tropical A ver, otra bolsita Tulipán Carne para componer, para hacer un guiso Ahora que ya el lunes empieza el cole Pues ya yo compré para hacer potaje Y cocidas así Para la vuelta a la rutina Compré dos de estos de carne de pollo tipo kebab Para los bocadillos quedan súper ricos Y cogí dos bolsitas De estos yogures que vienen con bolitas de chocolate negro y blanco De la casita y de cereales De chocolate Yogures para beber de coco Que vienen doce Un zumito de naranja De Salmon Life Yogures de sabores De estos que vienen dieciséis De los de siempre Los típicos de coco, fresa, macedonia Un kilo de muslitos de pollo De jamoncitos de estos congelados Que me gusta siempre tener También cogí croqueta de atún Cogido bolsitas para alguna cena O para algún almuerzo así rápido De fin de semana Y esto es chorizo, morcilla y bacon Para los potajes Que ya la semana que viene Hago el primer potaje Que llego todo el verano sin hacer potaje Y ellos están ya ¿Qué no quieres? Yo sí quiero Yo no Vale, y la última bolsa de mercadona Bueno, yo pensaba que eran menos cosas Mamá, ¿sabes otra más? Los kilos para el cole ya de estos Que cambiaron el packaging por fuera Los pusieron más monos Papitas Papitas de esta de monchito Para el tema de picoteo Fin de semana y demás Estas que me encantan Las de chile y lima Están buenísimas Al principio pican un poquito Pero ya después de seguida se va picot Quelo de estos con leche Relleno de leche Que son los favoritos de los niños Y son los únicos que se comen Un paquetito de golosinas Esta es mi galleta favorita Esta es mi galleta favorita Ahora son esas Pues vale, galletas de esta Con chocolate blanco Que vienen en paquetito Este es de Paula La mía y este es de Braille Que vienen en bolsas individuales Para el cole Estas también son en bolsitas individuales Que son como las chips de papel Y esta mamá La mamá no le gusta el chocolate Y las tres tabletas de chocolate Para los niños y Jonathan Y la carita de esta De mini carita ¿Cuándo hay una más? ¿Y hay más cosas aquí? No A ver Sí Ah Y este mini perfume Que se cogió Brian para él Que le gustó Lolo Y está a 1,70 creo Por Lidl Una caja de estas De bebida de avena para mí ¿Qué pasa? ¿Logo? Que ya te ha portado esta talla ¿Has tirado yo? Por aquí Ahora ya es Lidl Les enseñé la bebida de avena Croazanes de estos Para rellenar nosotros en casa Sobado Sobado Para algún desayuno o merienda Para las galletas mamá Galletas De estas Que vienen en paquetitos individuales También para el cole Bueno chicas Se me apagó la cámara Así que estoy durando con el móvil Se nota bastante la diferencia Pero bueno Y va por esta galletita Que son individuales Estas no tienen nada de chocolate Y te vienen enriquecidas Con vitaminas Con C vitaminas Y hierro Es un ketchup De este prima Normal y corriente Espérate porque no he enseñado Ni la bolsa de basura Con olor a lavanda Perfumada Son siempre las que uso Me cogí este shampoo para mí Que lo usaba hace millones de años Cuando vivía todavía con mis padres Y ahora he vuelto a cogerlo Porque huele súper rico Y me gustaba bastante La bolsita de loboteca Sí Shampoo Reconstructor Queratina vegetal Y aceite de ricino Y va súper bien para el pelo Un desodorante Rexona de 48 horas De papá Y este es el de playa Y otro desodorante De la marca así De Lidl Esto Para recoger las caquillas de lobos Tomate frito ¿Qué más? Cosí dos panes de estos De mata la uva Lidl Lidl Pesado, eh Este shampoo Un shampoo no gel Del cuerpo De Vainilla Vainilla Y almendra Huele súper rico Y es tamaño familiar Ponlo por allí Vamos Porque en él no cabe A ver Dos botes de garbanzo Para hacer una garbanzada Perfumada Y frutos secos Muy bien Dejame los frutos secos Este mix De frutos secos Es buenísimo Me encanta Trae tanto pasas de uva Y a mí me encanta Como pitacho Almendra A mí me encanta el pepino Cacahuetes Y también creo que traía Como cereza Deshidratada Súper rica está Y a mí me encanta el pepino Pepino Panela para mí Que es la única Que uso Ay Espero que no haya Nada de cristal Lentejas Para hacer ya Los potajes Este té No Té sabor mango De dos litros Y platanito 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 A ver Congelado Pau Ven aquí Para que los Empiezas a meter En el congelador Cogí dos cajitas De San Jacobo Para alguna cena Algún almuerzo rápido De una semana Y quesito Este queso Roncero cortado Curado Es el único Que encontré De roncero Y el queso Allá cortado Así que lo cogí así Estos Quiero Estos son Bacalado Al punto de sal Para hacerlo En salsa O en algún guiso También con papas Y alguna verdurita También queda bueno Calabaza Quesito ¿Esto es lo que quedó? ¿No va? Queso No, no No, no No ¿Qué chorizo? Salchichón Y chorizo Jamón Jamón Cocido Queso Otro trocito De queso Que pone que es Añezco De Pedro Jiménez Y pone World World Cheese World Gold No sé ¿Cómo que se para llevar Algún premio? Pimiento Un pimiento Un pimiento rojo Dos nectarinas Zanahoria Un paquetito De un filo De zanahoria A ver Dejame toda la carne A ver Dos bandejitas De pechuga empanada Una costó Tres con cincuenta y dos Y la otra Tres con noventa y cuatro Y cogí también Tres bandejitas De O sea Esto va a tener En el cogenador Todo Todo lo voy a cogerar Tres bandejitas De estas De contramuslo De huesado Una A tres con treinta y tres Otra A cuatro Con cero uno Y la otra A cuatro con dos Aguacate Vale Cogí un aguacate Solamente Porque el kilo De aguacate Estaba a once euros Y pico Doce euros Once con noventa y cinco En el líder Es donde lo encontré Porque ni en el mercado No hay Ni en el campo También tampoco Encontré la otra vez No, ya no vamos Ya a comer a casa La abuela Y solo cogí una Y me costó Cuatro euros ¿Y vos agarro? Yuri, te estoy diciendo Tabrana ¿Quién? Nadita Hola, nene Yola, yola A ver ¿Queremos nada A mi mundo? No Dos botes de leche Porque todavía le quedan cuatro A yo, Natania A los niños dentro Así que dos Y esta bandeja De XXL De jamoncitos Al ajillo Para alguna cena O para ponerla En la barbacoa Y comértelo Con unas papas Fritas O con unas papitas Sancochadas Con musgo Y demás Pues la cogí Y está A cinco con cero cuatro Y trae Un kilo 185 gramos ¿Mamá? ¿Y ya está? ¿Me has dado la bolsa? Sí Ay, Dios Vaya desastre De Papel Papel De compra Papel higiénico Este es el mío Esta es la mía Con cinco Para el Cinco ambientadores De De Para el ropero Este es el mío Porque Me parece que huele Súper rico Huele súper rico Son de jazmín Se huele Blanco Es casi Cerrado Huele un montón Y huele Es un sabor Un poco Un poco dulce Pero no fuerte Y suavecito Es un olor súper rico Así que cogí cinco Y ¿Qué más? Papel Papel higiénico Y ya Y dos carrafos de agua Y en el mercadona También cogí este suavizante A ver si nos gusta No recuerdo Creo que lo cogí alguna Que lo cogí alguna vez Que otra Fue el olor Así que más le gusta A los niños Y por eso lo cogí A ver Vamos Así que nada Chicas Esta ha sido la compra Me he gastado Como unos 200 euros No Se gastaron 25 euros En el líder Me gasté 110 con 12 Tengo el ticket en el móvil No se los puedo enseñar ahora Y en el mercadona Pueden hacer 93 con 57 Y ya está Y esta compra Me tiene que durar Mamá Mira lo que hizo Lobo ¿Qué? Mira lo que hizo Ahora a mí no Voy a ver lo que hizo Lobo Esta comprita Me tiene que durar Como semana y media 15 días Así que nada Chicas Espero que os haya gustado Que hayáis cogido Algo de idea Mira lo que hizo Lobo Vale Ya voy a ver lo que hizo Lobo ¿Qué hizo? Que rompió Y nada Que me despido Y que nos vemos muy prontito En el próximo vídeo Adiós